acá, vamos a compartir la pantalla ahí están viendo este gráfico esto sería el conector y esto puede ser micro USB, cualquier tipo de conector ¿me siguen? sí, profesor entonces acá es donde vamos a hacer la siguiente disquisición yo sé que en el mundo del software ustedes se acostumbran y está bien porque es la denominación que se le ha dado en ese mundo a un programa muy sencillo que actúa sobre el hardware o los controladores o lo que ahora ya saben que se llama placa adaptadora de comunicación, cualquiera sea y este software ¿qué hace? ahora que ustedes ya tienen una visión un poco más clara de lo que es un driver de lo que es una placa adaptadora de comunicación fíjense cuando ustedes programan y en el lenguaje de programación dicen lea el registro tal bajo alguna sentencia de algún lenguaje de programación lee el registro 3 le pongamos un número pero habitualmente tiene nombres eso significa que el software lo que hace en el hardware de la placa adaptadora de comunicación debe haber alguna memoria que son esos registros en este caso si es de datos fíjense nosotros vimos el controlador de entrada y salida de datos esto está hecho para el tipo C pero puede ser para el 2.0 para el 3.0 va a tener un controlador ese controlador es el que va a gobernar la entrada y salida lo mismo que para el 2.0 acá tienen un controlador ¿eso qué significa? cuando ustedes programan y dicen vaya y lea el dato y cargue ese dato en tal lugar toda esa secuencia lo que hace es ir a este dispositivo y darles estas instrucciones para sacar o introducir datos entonces está muy bien llamado driver para ustedes porque es un controlador de este dispositivo ahora para nosotros en el mundo de la electrónica esto es un driver es el controlador global que a su vez tiene distintos dispositivos internos que controlan a su vez distintas etapas entonces los cables no tienen driver a no ser que sean adaptadores supongamos esos cables que dicen fireware y del otro lado USB bueno adentro tienen un controlador de este tipo en un extremo o puede ser de entrada salida de un lado sea C y del otro lado sea fireware o lo que fuese entonces eso puede llegar a estar en el cable cuando es un adaptador pero cuando es un cable de interconexión de USB a USB cualquiera sea puede ser un adaptador del factor de forma eso significa que adapto USB tipo A a micro USB es un adaptador del factor de forma por lo tanto no tiene ningún hardware en su interior entonces quiere decir que los hardware controladores están en las placas adaptadoras de comunicación sobre los cuales actúan los driver que ustedes programaron para que puedan tomar esos datos de estos controladores y los puedan transferir al microprocesador a través del conector y de ese factor de forma estandarizado no sé si ahí se aclaró sí, sí, me quedó claro igual porque digamos el adaptador debería llevar el driver para los adaptadores deberían llevar el driver para poder hacer la adaptación bien digamos los adaptadores las vamos acá por eso también les puse bueno acá bueno en este caso por ejemplo sí busquemos otro un poco más a ver uno que específica acá supongamos que tenemos esto y acá vos tenés qué sé yo VGA VGA y lo estás transportando hasta el ordenador a través del interfaz USB porque esto es USB de 3.1 generación 2 que ya usa el tipo C el 3.2 o el 4.0 entonces quiere decir que acá en este dispositivo tiene que haber un conversor porque estas son señales analógicas a digital y luego que las convierta a la trama de transmisión de USB lo mismo el de HDMI acá tiene que tener un driver como ese gráfico que vimos pero solo que para HDMI cada norma tiene un controlador y si es una entrada SATA tendrá ahí un conversor SATA para llevarlo y convertirlo a USB para que pueda ser transportado hasta el ordenador a través de USB se pierde se pierde algo haciendo esa conversión digamos y a qué te referís con ese algo cuál es el parámetro no sé información energía potencia algo se pierde en esa en esa transformación o digamos bien ahora acordate la energía se transforma no se pierde ni se crea ¿verdad? sí sí se transforma bien quiere decir ¿se podría decir que se pierde en forma de calor o de algo más? se transforma por eso por eso es que estamos en ingeniería y mi interés fundamental es que ustedes aprendan a hablar con propiedad matemática y física dado que han atravesado tantos años de aprendizaje y que puedan aprovechar eso que han han estado hablando sobre esos temas pero lo interesante cuando lo acomodan y generan un entorno personal de aprendizaje muy particular porque es para cada persona por eso se llama entorno personal de aprendizaje entonces cuando ustedes aprovechan todo eso que está desconectado lo han aprendido y quedó allá ¿vieron cuando un disco duro está desfragmentado? ¿qué hace el sistema operativo? depende del sistema operativo pero busca fragmentarlo o no ah dice ustedes ¿cómo es la idea? fíjense por eso el expertise de ustedes los tiene que ayudar a armar ese entorno personal de aprendizaje porque lo están haciendo técnicamente significa que cuando ustedes tienen un disco duro totalmente vacío ¿cómo se almacena la información? en cualquier espacio y no hay un espacio secuencial pero después la búsqueda de la información vayamos hacia un disco duro mecánico si cada cláster está en forma espiralada entonces yo puse uno en cada posición y después el cabezal tiene que moverse y buscar quiere decir que cuando tenía mucho espacio como en esta desde el fondo de pantalla y tiramos el paquete por cualquier lado pero ya cuando hay poco espacio a ver dónde allá atrás bueno uno tiene que buscarlo allá atrás y el otro pedazo de información y se empieza a hacer todo más lento ahí es cuando dicen desfragmentemos el disco duro es decir acomodemos la información ¿qué es lo que les pasa ahora? imagínense ustedes cuando ingresaron al sistema de escolarización allá por los seis años cuatro ahora tenían así vacío y la información se iba a acumular llegaron a tercer año del nivel universitario y sabemos que la cantidad de neuronas van disminuyendo igual de vacío pero más cansado nomás ¿cómo? igual de vacío pero más cansado nomás no, no increíblemente se cargó información ahí no hay forma en que no esté cargada la única diferencia es el sistema de búsqueda entonces ¿qué hacen? ustedes dicen bueno ahora me habla de a ver logaritmo ¿dónde estaba logaritmo? es como cuando uno tiene un montón de herramientas y cuando la necesitan no la encuentran ¿qué termina haciendo? ¿va a comprar de nuevo esa herramienta o no? porque es un lío el estante no sé dónde estaba bueno voy y compro una de nuevo sé que en algún lado está pero la vuelvo a comprar eso es lo que ustedes hacen con el conocimiento dicen si vimos logaritmo y tengo que haber sabido porque lo aprobé de algún modo lo aprobé bueno vuelvo a estudiar logaritmo y ahora tienen más espacio ocupado con información redundante ¿o no? entonces el ejercicio que estoy tratando de que hagan ustedes con esta materia en particular y que pueda ser exportable como tecnología de aprendizaje a toda su formación como ingeniero los va a ayudar entonces lo que tienen que hacer es desfragmentar ese disco duro organizar la información ¿eh? entonces recién estamos diciendo bueno la energía pero se pierde de alguna manera ya dijimos que la energía no se crea ni se destruye ni se pierde se transforma quiere decir que esa energía de la cual estamos hablando de ese dispositivo que veíamos ¿qué está pasando? se va a transformar en calor cuando ustedes tienen están trabajando transmitiendo datos ¿se pierde en el sentido que se sale del sistema que estamos estudiando? bueno digamos si estamos centrados en el análisis de la transferencia de energía vinculada solamente con la transmisión de los datos y no del procesamiento bueno ya empezamos a hablar un lenguaje un poco más exquisito está perfecto si en esos términos se pierde respecto a lo que estamos considerando tomando como pérdida aquello que se transformó en forma de calor bueno pero vieron que hay todo un discurso en el medio porque no es solamente decir se pierde se pierde en cuanto a que estamos considerando solamente desde el punto de vista bla 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 entonces si va a haber una transformación esta energía que ingresó acá como señal analogia al ser procesado hasta que llegue al microprocesador del ordenador obviamente que va a haber una transformación continua de esa señal por eso vimos atenuación ¿se acuerdan? cuando vimos atenuación dijimos pérdida de de potencia ¿y dónde se fue esa potencia? ¿se acuerdan de esas gráficas que yo les armé? se disipan las que se pierden exacto y se disipó en forma de que de calor no hay otra ¿sí? por eso yo les hablé en algún momento de los motores de combustión interna que son totalmente ineficientes y ahora la gran maravilla son los autos de marca Tesla cuando esos fueron los primeros que se inventaron los eléctricos fueron anteriores a los motores de combustión interna por eso miren si no es importante la adquisición del conocimiento entonces en este caso si van a tener esto es bastante complejo por eso se llaman plataforma de convergencia pero esto podría ser simplemente un aparente conector vamos a ver lo que yo les puse otros a ver uno que sea conversor de de norma acá tenemos uno fíjense esto es un conector conector de entorno de iPad y acá tengo una señal analógica que ingresa quiere decir que acá tengo que tener un conversor analógico digital para empezar y eso desde el punto de vista del hardware se denomina driver un dispositivo que controla y en ese control involucra modificar la señal de analógica digital y no solo eso porque ya saben que eso hay que agregar el sincronismo bla 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 handshake y todo lo demás estoy buscando alguno que sea más que parezca un cable solamente este por ejemplo adaptado hardware a USB no es solamente un cable no son que acá tiene que haber un conversor de norma interno un microchip que realice esa función y se va a alimentar o de USB o de Thunder o hardware en este caso o este que tenemos acá en algunos será simplemente cables recuerdan cuando vimos de tipo C a al tipo A bueno ahí vamos a tener solamente unos cables conectados y el resto no listo porque estamos dentro de la misma norma ahora cuando ya cambiamos de norma o en el cable o en las placas de comunicación no sé si ahí se aclaró si muy bien ahora hay 53 alumnos conectados y solamente veo 1 2 3 4 5 alumnos con sus cámaras encendidas si en este momento yo empiezo a eliminar los alumnos que no están con las cámaras encendidas quedamos poquitos y ya no pueden decir no bueno porque yo tengo mi no yo le digo para que no se sorprendan el día del seminario o el día del parcial cuando empiecen a quedar afuera y bueno pero justo ahora me falla y bueno tuvieron todo el año para encender su cámara a ver si se veían bien para mí los que lo que tenemos prendida deberían tener dos tres puntos más del parcial seguro a ver se habla de la evaluación continua esto es parte de la evaluación continua los voy conociendo van haciendo sus preguntas yo voy almacenando esa información por lo menos me preguntaron sobre los conversores vimos esto y de los otros veo una jota veo bueno una foto de selfie espectaculares pero yo todavía no entiendo bien cuál es la diferencia entre thunderbolt y usb bueno son dos protocolos distintos uno es serial los dos son seriales pero uno fue desarrollado por intel si intel y apple y el otro por el consorcio usb nosotros lo que hacemos es desarrollar usb que hice yo les tuve que incorporar algo sobre thunderbolt la historia de thunderbolt porque las plataformas de convergencia tanto las de usb como thunderbolt están usando el conector tipo c para que ustedes no se confundan ahora que tiene thunderbolt a diferencia de usb bueno es un protocolo que también permite alimentar dispositivos que se yo pero el plus que tiene thunderbolt es que cuando fue diseñado fue diseñado para digamos es la evolución de lo que era light peak que era un interfaz que pretendía enviar todo por fibra óptica interconectar a través de fibra óptica y nos desentendemos de la relación señal el ruido de todas estas particularidades entonces eso fue acomodándose a la realidad del mercado y en vez de trabajar con fibra óptica lo que hicieron es en una versión de desarrollo poner los conversores electro ópticos en los conectores de manera tal de que la conexión sea eléctrica y la transmisión sea a través de fibra óptica siendo que podían también trabajar con la conexión óptica que es lo que hoy conocen ustedes como los puertos PON ópticos pasivos ya lo vamos a ver cuando veamos fibras ópticas eso es Thunderbolt para todo el entorno Mac MacBook y que todos migraron hacia el uso del conector tipo C acá tenemos Thunderbolt ahí está la explicación se los puse en el ustedes ya recibieron esto justamente les armé un pequeño resumen como para que no estén como paracaidistas digamos sobre el tema tanto Fireware Thunderbolt yo les puse acá con la información que está acá es suficiente digamos ¿hay diferencia entre estándar y protocolo o son lo mismo? bueno digamos esta norma estándar protocolo algunos tratan de jerarquizar es decir bueno un un estándar está más vinculado a los niveles físicos y un protocolo involucra a los niveles lógicos bueno una visión de un sector de la academia y de los diseñadores para mí lo pongo en contexto entonces llámalo como quieras pero ponerlo en contexto es como el término palabra mensaje paquete no importa no importa como lo llames para mí ponerlo en contexto entonces si vos me decís bueno vamos a ver el carácter asíncrono carácter de transferencia asíncrono el paquete transfer no no ojo que el paquete se lo utiliza cuando tiene direccionamiento y qué sé yo si estás en redes ya es más específico porque ahí los nombres son más este digamos están más estandarizados en cuanto a a las formas de nominar y se han puesto todos de acuerdo hasta ahí vamos bien pero en este límite donde estamos entre el nivel 1 y el nivel 2 entre el hardware y el software ahí hay mucho debate respecto a los términos inclusive están los modelos de referencia como es el modelo OSI entonces podemos decir el modelo de referencia dice en cada nivel qué se debe hacer en el nivel físico qué se debe hacer se debe especificar los niveles de tensión el tipo de señal etcétera el cómo lo define el protocolo o el estándar o la norma entonces RSO32 define qué niveles de tensión tiene que trabajar en el nivel 1 entonces RSO32 ¿qué es? es un protocolo es una norma es un estándar llámalo como vos quieras pero decime qué hace y para qué sirve porque algunos lo denominan estándar otros denominan protocolo o dicen no, no es un protocolo porque el protocolo involucra que esté el nivel 2 entonces hay una gran discusión sobre eso pero qué es lo importante desde la ingeniería saber por qué y para qué o sea ponerlo en contexto y denominalo como quieras en algunas especificidades se han puesto de acuerdo y que es una trama ya se han puesto de acuerdo entonces no podemos hablar y renombrar y decir RSO32 es una trama no porque las tramas están definidas fundamentalmente para los niveles lógicos bueno entonces ahí ya sería una exageración cambiar la denominación ¿se entiende esto? por eso siempre que lean bibliografías papers en artículos científicos fíjense el contexto donde se está planteando toda esa discusión muy bien profe yo tengo una duda con respecto al Thunderbolt 4.0 propone usar el conector tipo C ¿no? sí y es un protocolo distinto ¿qué pasa si yo conecto un hembra perdón un macho Thunderbolt en una entrada USB también que sea tipo C bueno ahora hay que ver cómo cómo se pone la práctica lo que Intel dijo yo libero mi patente mi Royalty y voy a permitir la compatibilidad o sea que habría una compatibilidad ¿cómo se implementa eso? todavía esto es muy reciente ahora la duda tuya sería bueno profe pero vamos en ingeniería que es lo que nos interesa a nosotros yo tengo aquí una notebook tengo un conector tipo C y no sé si bueno primero tenés que fijarte lo que va a especificar la placa adaptadora de comunicación en ese caso en ese caso la podemos denominar multifunción o multiplataforma que va a especificar con qué ese conector tipo C el controlador de entrada-salida que si es Thunderbolt o es USB ¿se entiende eso? y cuando vos veías las plataformas de convergencia alguna vez decían Thunderbolt ¿te acordás? ahí les puse yo ustedes pueden tener ahí este sus el PowerPoint que yo ya les se los envié fíjense que uno este no dice tipo C perdón USB pero el Thunderbolt si dice claramente Thunderbolt físicamente ¿qué tendría que ocurrir? bueno yo no sé de qué se trata y lo conecto bueno por eso es que para los dispositivos que no están protegidos contra esas conexiones que podrían dañar el hardware por eso cada uno usaba un conector distinto ¿se entiende esto? ahora si vamos a usar un conector el mismo conector distintas plataformas lo más probable es que esos controladores cuando yo conecte una norma que no corresponda no funcione y se informe a través del sistema operativo no corresponde a un protocolo Thunderbolt por ejemplo yo lo haría así pero bueno en la ingeniería esto tiene que ser así si usamos el mismo conector y son plataformas en teoría sería como parecido al hub que vimos en la clase pasada digamos vamos de nuevo con estas imágenes de acá con la imagen del driver siempre este es el conector el conector tipo C y vos venís de acá subete con Thunderbolt y esto que tenés acá es USB y tu duda es se quema se daña físicamente esa es tu duda ¿no es cierto? si no si que pasa funciona no funciona bueno la única forma que funcione es que acá yo tenga controladores que permitan la compatibilidad de lo que venía por Thunderbolt para que pase a ser USB ¿se entiende eso? y si se quema o no se quema entre comillas si sufren daños físicos porque trabajan con distintas tensiones etcétera bueno será el controlador que maneja justamente como ustedes ven acá manejan el vaso de tensión fíjense entonces si no hay compatibilidad entre las tensiones para que esto no se queme no tenga un daño físico este controlador tendrá que estar censando esos niveles de tensión si son compatibles con lo que él maneja y si no inhabilita el ingreso de esa tensión eso sería lo lógico si usan el mismo tipo de conector y así lo anunciaban pero hay que ver si desarrollan el driver para que puedan tomar las señales siendo USB puedan tomar las señales de Thunderbolt en eso se comprometen con Thunderbolt 4.0 que dicen bueno va a haber compatibilidad con USB bueno vamos a ver esa es la idea bien tienen alguna pregunta respecto de RCO32 y 222-84 pudieron ver y estudiar los powerpoints tuvieron dificultad en entender no sé los diagramas de interfaz de tiempo o no vieron nada no estoy acá para retarlo y nada por el estilo estamos dialogando yo por lo menos profe sinceramente todavía me tengo que sentar a estudiar bastante así que no más allá de las preguntas que tengo vivas de las últimas clases no podría preguntarle mucho más no no hay problema por eso le digo sobre todo porque capaz que justo esta semana venimos de parciones mucho así que ahora siempre nos va a poder poner bien seguro la vida no pasa por comunicaciones ahora hay ciertas oportunidades en que sí pasa por comunicaciones en los parciales en los finales pero bueno cada uno administra su tiempo como debe ser y como corresponde yo simplemente estoy acá como les dije vengo a colaborar y a darles algunas estrategias que para eso para ver si hay más espacio allá atrás si estoy organizando a ver si entra algo más o tengo que empezar a borrar cosas de la primaria me parece por eso estoy tratando de darle una estrategia para que acomoden y no tengan que duplicar la información pero es unidad 1 y 2 o sea que con USB por eso esta clase está destinada a esa función sobre todo porque la parte de puertos es la que hay algunos ejercicios que como les dije salen los finales lo que hemos visto de USB eso es lo que sale en los finales y en los parciales lo que hemos visto de interfaz de tiempo son esos ejemplos los de RS32 son esos ejemplos no son otros se les cambian algunas unidades valores pero es eso y no los hacen y desaprueban pero bueno por eso en la estructura incorporé esta clase y decir bueno vamos a hacerlo específico para puertos bueno está bien no han podido verlo está bien pero está la oportunidad y después tenemos el seminario es como para hacer un recuento de todo y donde vamos a dialogar una consulta ¿cuántos temas quedan para el parcial y el seminario? a ver vamos a hacer lo siguiente ustedes tienen ahí la planificación a ver quiero que ustedes busquen la planificación porque yo se la subí o no este es el 3K1 tomo el trabajo de subirle la información vamos a dejar compartir con nuestro grupo teníamos una una consulta dudas de la clase pasada cuando nos pidió los ejemplos como el del impresor el del impresor lo entendimos bien pero bueno habíamos hecho un ejemplo que no sabíamos ¿tiene armado uno? sí habíamos armado un par ah bueno charlemos sobre eso si quieren a ver vamos a ver esto es el 3K1 quiero que veamos la planificación tienen que acostumbrarse a yo sigo la planificación que le armé al principio de año las infracciones modificadas 3K4 3K1 versión 4 vamos a ver bueno el tema acá es que tenemos ese feriado no sé cómo los agarró ustedes no sé feriado originalmente era feriado sí por eso vamos a ver cómo quedó en la planificación eh compartir pantalla bueno ahí estamos viendo la planificación ¿dónde estamos parados? estamos parados hoy que es hoy es el miércoles fíjense ¿qué dice ahí? eso le corresponde al día de hoy y así hoy es miércoles 2 perfecto están viendo todo si en el monitor sale o sea que lo están viendo sí 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 profe muy bien y después ¿qué viene? bueno fibra óptica o sea que esto no entra fíjense acá es tema 3 o sea unidad 3 el la evaluación es unidad 1 y 2 está toda la información ahí o sea que hasta el hasta lo que vimos hoy entra en el parcial y están todos los temas que vimos clase por clase tiene todo el material encima ahora se los envío hasta su casa o no no se mal acostumbren porque el aula virtual de autogestión es el vínculo primario y como backup tenemos yo tengo sus mails voy enviando en forma directa información y si por ejemplo un día a mí se me corta acá la luz o bueno me pasó algo yo les voy a poder mandar un mail directo para decirles la clase de hoy se demora porque estamos sin luz o qué sé yo no sé para tener un vínculo directo ¿se dan cuenta? entonces si un día ustedes se conectan y el profe no aparece en el zoom vean inmediatamente su correo aunque ustedes pueden setear para que el correo cada vez que le entre un mail les aparecen en pantalla que tiene un mensaje o no o en su celular o sea hoy la tecnología nos solucionó todos los problemas y que los ingenieros en el sistema no lo utilicen es grave o no es algo que yo pienso mucho profe sobre todo cuando ves a otros profes de sistemas dar clases con el zoom y parecen no saber usar la tecnología pero bueno me parece bastante agradísimo a todos nos agarró un poco sobre la marcha ya pasamos dos años profe como que un ingeniero ya va a llegar a esa edad bueno ahora qué puntaje me ponen a mí respecto de ese tema ah no de 10 profe están las clases grabadas 10 10 totalmente depende de qué puntaje me va a poner a mí en el parcial profe sí pero marco está hablando dice 10 10 pero no la imagen no la veo por lo menos claro marco no lo veo hablar acá no le veo la cara soy un fantasma en el shell sí bueno entonces tus ponderaciones no van a ser reconocidas porque no te es difícil entonces lo que pasa es que es un feedback ¿no? es decir por ejemplo mi hija estudia cine y ella trabaja con la plataforma discord entonces sobre esa plataforma pueden y me dice papá usa discord así podés transferir no logro que enciendan las cámaras ah sí discord tiene un re problema con los puertos de la computadora eso no lo programaron muy bien mira ella lo usa fantástico acá en casa le armamos un estudio de grabación y tengo ganas de me dice ven y transmití desde acá así y si no logro que enciendan las cámaras parecen sesiones de espiritismo este les subí el material qué sé yo y no lo vieron este les puse el link a videos como para que después no los vi les mandé los formularios el F0 hasta cuando les dije bueno no rinden el parcial ahí empezaron aparece profe disculpe yo no sé si que que se yo ahí todos los ratones empezaron a aparecer porque el agua empezó a subir o no y encima yo les mandé formularios para que me evalúen